Tenemos la tercera fecha provincial, en Perico se va a competir desde primera a cuarta categoría. Así que los interesados pueden comunicarse a través de la página de Instagram o de Facebook Tenis de Mesa de Jujuy. ¿Y después qué se viene? Se viene el torneo argentino senior, el campeonato argentino. Es el torneo nacional más importante para los maxis. Se va a jugar del 19 al 23 de octubre en La Punta, San Luis. ¿Y hay jujeños que están viajando? Sí, vamos a tener una delegación. Va a estar también Daniel Zapatero como juez general, así que vamos a tener presencia en todas las posiciones. Y también vamos a tener participación jujeña en el Grand Prix para Menores de Río Negro, que se va a jugar del 14 al 16 de octubre en Viedma.